Volvemos a este videoclip de Eli Gudil y estamos acá con Camila, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muy bien, un poco nerviosa. ¿Sí? ¿Estás en sufrir mucho? No, no, la verdad que tenemos un equipo de 10, hermoso, unos compañeros divinos, así que estoy chocha, estoy muy contenta. Es importante. Bueno, tenés una voz, nena, impresionante. Escuchamos vocalizar, te escucho todo. Ah, me escuchamos vocalizar, sí, sí, me sirve mucho. Tengo ahí como un par de cositas. ¿Te ayudan a relajar? Sí, tal cual, un par de ejercicios. Hoy me bardearon un poco igual porque estuve más cantante que otros días. Y bueno, y todos hacemos todo, cantantes, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Mirá que mola hacerle un primer programa porque esta cara se la aguanta. Y vos, por favor. Sí, Nela, si no te lo hacemos ahora, ¿cuándo? Muchas gracias, muchas gracias. Contanos de tu personaje, Cami. Bueno, Pia es una caja de sorpresas. ¿Te digas? ¿Por qué? Sí, porque empieza, bueno, teniendo como una personalidad de esas que le quieren cargar a todo el mundo, como muy simpática. Y al final de la historia terminamos conociendo otra cara. Opa, otra, saca la garra. Sí, completamente diferente. ¿Tiene algo que ver con vos este personaje o nada que ver? Yo en realidad... Vos sos cero creída, ya sabemos. Sí, no. En realidad creo que uno va poniéndole cosas, ¿no? O de su personalidad al personaje o va encontrando similitudes como para poder sentirse identificado y poder, qué sé yo, hacer un buen laburo. Pero con poquitas cosas podría decir que me siento identificada. Pero bueno, eso también está bueno porque fue todo un descubrimiento. Está bueno, está bueno. Desafío de esta apuesta también maravillosa que hace a Sequiel. Y esta cosa que arrastra, vistas, la juventud, estos grupos por Instagram, por Facebook. Después te hace... Después van a venir con la miniserie y toda esa cosa que está buena. Tal cual, eso creo que es lo más importante. Como todos traemos un público distinto y similar al mismo tiempo. Y es súper importante incentivar a los jóvenes para que empiecen a ver teatro. Y esa es una de las razones también por las que estoy en este proyecto, ¿no? Se llevan bien. Sí, sí. ¿Te gusta hacer teatro, tele? ¿Qué más te gusta hacer? Me gusta todo y el trabajo siempre es bienvenido. Claro. Pero la verdad que el teatro es como, no sé, la tabla es la raíz, ¿no? Y al actor en general siempre lo gusta. Sí, y el cariño que uno recibe cuando la gente... Es el contacto directo con... Total, total, total. ¿Qué personaje te gustaría ser que todavía no hiciste? Mírala. Ay, qué malo. Guau, de mala, de buena. Te veo cara así como de guacha. ¿De guachita? Qué malo que sos. No, pero no. Vamos a dejar de malo entonces. Ojalá. Y sí, viste que... No, me voy a dejar de cara de bueno. Al contrario. Sí, de malo. Mirá, ¿vieron? ¿Vieron? Voy a hacer de malo ahora. Y hay que tratar de aprender de hacer un poco de todo, ¿no? De no fijarse en un personaje, sino ir... Como nos decía Lucas, viste, después del galancito te encasillan. Sí, sí. No sé cómo será. No tengo la experiencia. Pero está bueno como actor tener herramientas para poder encarar cualquier tipo de personaje. ¿No es la cara de a ver, Cris Morena? Tenés la cara para Cris. Sí. Y contame, bueno, el elenco se llevó a bárbaro. Sí, muy bien. ¿Mucho tiempo de preparación tu personaje? ¿Te costó o no? En realidad tuvimos bastante poco tiempo. Lo preparé. Tuvimos pocos ensayos, tuvimos que correr bastante. Pocos, pero... Pero intensos. Fueron pocos, pero intensos. Sí, tal cual. Lo conocemos, ya sé que... Pero está bueno, porque te da un training, viste ya... Sí, sí. Y venía también como a un ritmo parecido. Yo, de hacer todo como medio a los pedos. Entonces, siempre como el principio, digamos, la personalidad de Pia en el principio de la obra me costó mucho menos que en el final, que hay como toda una transformación. Y sí, se va. Que creo que también de función en función uno va como descubriendo cosas nuevas y metiéndole condimentos al personaje, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en eso. Y bueno, estamos en eso y vamos a verlo. En un ratito nada más. La dejamos con esta preciosura, con Cami, con todos los chicos del elenco. La verdad, es un amor. Que se ha gustado la mer. Y bueno, hacer, hacer publicidad, hacer tele, hacer... Bueno, pero el teatro te da muchas puertas. Sí, muchas, muchas, muchas. Es muy lindo. Así que bueno, muchas gracias. Tú eres muy joven, mi amor. Un beso. Vamos a la pausa. Muy bien. ¿Qué te parece? Vayamos a la pausa. Pero chiquita, chiquita. Y ya volvemos con más parte del elenco de esta sensacional obra, señores. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.